A unir tumbados, tirando placas, rines de rayitos, cromadas las vaycas La rampa salta de arriba a abajo, la jaina lo mueve al ritmo del bajo El bajo 87 siempre a la línea, de rol por Yuma, placo solo mira De esquina a esquina, los writers en el hood, le ven la vida loca al estilo oscuro So fresh, siempre represento, de la calle pa' la calle, vamonos recio Sigo de necio, haciendo ruido, que retumbe la cajuela que aquí anda mochilo Puros bandidos, locos mexicanos, 6-5-3, el área 9-2-8 Andamos, nunca nos dejamos, si somos un chingo, mi raza controlando hasta dentro del grito Ya nos conocen a diario, nos ven, tirando roll en el cutla, sufren Por Arizona y son horas de ley, puro mexicano no más bloque Ya nos conocen a diario, nos ven, tirando roll en el cutla, sufren Por Arizona y son horas de ley, puro mexicano no más bloque Andamos por la city, homie, uno whatsapp, haciendo la conecta con el compadre Isaac En el bajo 87 nos ven a pegar, mantenemos el estilo del barrio original, real Como la calle lo quiso, el auto tumbado hasta el piso Somos borrachos y grifos, joker tienen para rato así que saquen el piso Runtín por el boulevard, con la bandera en lo alto, verde, blanco y rojo Cuando nos miran llegar, nos veo un puro malandro, puro loco mexicano En el cutla de mi homeboy, pero un día voy girando Saben que andamos andando, ya nadie nos va a parar La conecta está empezando, bien firme con el compadre Ya nos conocen a diario, nos ven, tirando roll en el cutla, sufren Por Arizona y son horas de ley, puro mexicano no más bloque Ya nos conocen a diario, nos ven, tirando roll en el cutla, sufren Por Arizona y son horas de ley, puro mexicano no más bloque Por Arizona y son horas de ley, puro mexicano no más tuber Gracias.